Hola, hola, hola Hola, 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 chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar, ya, ya, ya A ver una bulla Vamos a ir listos, 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 listos Y el camarógrafo, aún está Ay, eh, ya, 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 ya Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Yo por aquí Miren, acompañado de estas bellezas Miren estas bellezas ahí atrás, ¿ah? ¡Wow! Poderoso, ¿ah? Saluden, chicos Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo Para iniciar nuestro entrenamiento del Big Complex El poder de tu energía Así que vamos a ver por aquí Les voy a... Rápidamente A ver Vamos a ver aquí, hay un poquito de chicas entusiastas Chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, excelente Hola, 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 chicas Hola, hola, hola ¿Están ustedes? Que ya son las famosas bomberas del Callao Bomberas del Callao Estamos por aquí Patilados Chicas del SEA también, están presentes Rosita, el 20 es tu evento, ¿no? De la aniversaria Habla, Rosita, ¿dónde va a ser? En el paradero norteño Ese es el gringo, ¿no? El gringo, el gringo es el norteño Ah, qué bien Saludos por acá, saludos por acá, saludos por allá Ya Pinto, creo que empecemos, ¿sí o no? A ver, vamos a empezar ya ¿Dónde es que vengo? Pinto, ahorita la pinta ¿Dónde es que vengo? El trato, el trato, el trato, el trato, el trato No vayan ahí, por favor, no vayan Excelente, excelente, ya, vamos Vamos, vamos Listo, entonces vamos a comenzar Y todos de pie Todos de pie, voy a dar las pautas primero Hay que Levanten la mano a los que por primera vez van a hacer pinto Ya, nunca has hecho pinta Perfecto ¿Quién más? Dos Muy bien, muy bien No se preocupen, no se preocupen que En todo caso, si es que Sienten Sensación de mareo Vómito, mareo Convulsión, esta picardia Me avisa, ¿ya? No se preocupen que eso no va a pasar No va a suceder, ¿ya? Listo A ver Lado, lado A ver, de lado, de lado Empezamos Ya estamos ahí, en vivo y en directo Ahí está Listo Y la pesta Ahora Traten de extender un poquito más el brazo Darles movilidad Perfecto Una recomendación, ¿ya? Si tuviera alguna autoridad municipal Nos ponemos la mascarilla Así que me canse Ya saben Este protocolo es importante Ahora estamos todos con la mascarilla, ¿no? Entonces, miren Vamos a dar palmas de haciendo este touch Ese Bueno, hoy voy a hacer Las primeras pautas Sobre el entrenamiento PIT Complex ¿Ya? Cómo iniciar mi entrenamiento con PIT Complex Cómo debo empezar Cómo debo enseñar a mis alumnos No solamente está En hacer el movimiento que está detallado Para tal o cual segmento de trabajo Sino cómo es que lo aplico Ese es lo más importante, ¿ya? Creamos que lo más Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Apoyen muchísimo Ay Ay Ya A ver, a ver, a ver Estamos por acá Voy a parar Un recorrido así Para que salude todos ¿Ya? ¿Qué tal, Carly? ¿Dónde está la vaca Lola? ¿La vaca Lola dónde está? Ay, está atrás A ver, chicos A ver, el saludo El saludo aquí Y para allá atrás Semi-torsión de torso Ahí, eso Bien Hacia atrás Hacia atrás Cindy, apúrese, apúrese, Cindy Ese Uy, este paladito Me lo he comprado Aquí, está maravilloso Uy ¿No está bien, Carlycer? Ah, está bueno Ahí, está bien Ya Semi-torsión Semi-torsión, ¿ya? Bueno ¿Qué más De recomendaciones Les puedo dar Es que Vayan Con el lado Perceptivo ¿Qué quiere decir eso? Que debo hacer el ejercicio Y tratar de Percibir ¿Qué estoy haciendo? Debo ir acompañado De Trabajos de fuerza En su mayoría Si llevo A explotar Mi fuerza Ese es el objetivo ¿No? De fin cómplice Hacer el movimiento Y llevarlo a una característica De explosividad muscular Ojo En cualquier dimensión O cualquier característica Física De la edad Del sexo No Nos pueden Frenar Para poder Explosionar De algún modo En la medida Que Nos permita Ejecutar el movimiento ¿Ya? Bueno Listo Elevamos los talones Esto va a tardar Más o menos Dos minutos Más Y ya Ese es Ese es Lo quita los brazos Y los brazos Y los brazos Y los brazos Ajá A ver Tengo que ir con esto A ver Bien Mira Estoy probando Tengo que ir con tu bomba Bien Y 360 A ver Ahí 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 está Eso es Más o menos Elevando la rodilla Recuerden que Hay que adaptar Primero Nuestros principales núcleos Articulares De hecho Ya también Miramos que En un Entrenamiento Es muy importante Que Nuestros principales núcleos Articulares Estén adaptados Nuestros pendones Ligamentos Músculos El corazón Y todos los sistemas Corporales Estén Perfectamente Adaptados Para la alta Exigencia ¿Sí? O sea ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a llevarlos A cada uno De ustedes A explorar Su máxima Capacidad De fuerza Y de resistencia Su velocidad Pero también Su entusiasmo ¿Ya? Entonces Este ya hay un encargo No se preocupe Listo ¿Viste? Sceptal 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 Miren este paso Ojalá que pueda Miren aquí Miren aquí Miren aquí Sí, mira ¿Qué es lo que vamos a hacer? No đó No đó No, no No No, no No es 1 3 concentro cuando bajo gestos ahora la gente no hay nadie, voy a hablar así en el estilo de cine Silvamente En el espacio nacional de Blanco Mirá. Es todo. Pues aquí sigue. Veo que está bien adaptado para poder este... Y no vamos a hacer como la vaca Lola. ¡Es la vaca Lola! Hablando de la vaca Lola. Alinita, mirá. Está rica. Espérate, no tan rígido. Hay una regla del movimiento que me dice que cuando voy a la dirección del paso, tengo que salir primero con un músculo relajado hasta llegar a la base del impacto. Ok. Alto. Listo. Bien. Arriba cualquiera. Quiero que, no importa si la derecha y la izquierda, pero igual que la izquierda. El pie de apoyo lo voy a presionar ligero y voy a acercarme sobre esa base. No se trata de bajar. Se trata de percibir. La parte posterior del músculo. Toda la pierna del movimiento que está loco. Si está loco. Una extensión. Entonces percibe que extiende. Espalda del h, queda adelante. Flexiona. Flexiona más. Baja más. Baja más. Y van a sentir mayor extensión. Cambio de pie. Es una técnica, ¿no? Espalda derecha. Hay que presionar el apoyo. Y la piel extendida. Y sienten una tirantez desde el glúteo del calo. ¿Sí o no? Yo creo que no hay necesidad de adentro, ¿no? Porque la mayoría cometen la orden en eso. Y hacemos que la zona de un vasque produce un arco demasiado... Muy bien. Cambiamos. Soltamos. Hacemos flexibilidad con su celular. Apoyamos la mano del manquito. Y la estructura es que la espalda esté derecha siempre. Que lo consigue en su cara, ¿no? En paralelo con una pared imaginaria, ¿no? Si no hay esa pared, trato de... Ya le diré que hay esa pared en adelante. Y que el glúteo esté frontal hacia la pared. A ver, ahí. Cambio de lado. Adelante. 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 ¿Sí? No te percibes el agitamiento. 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 Está bueno. Porque si igual me hago así o me agacho, no siento... Vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar, ¿ya? Tiene. Bate la cabeza, dama. Bate la cabeza. Deja de percibir, ¿no? Levanta la cabeza. Adota la postula correcta y te siente. ¿Cierto? Ok. Muy bien. Cambiamos. Se paramos los pies. Apoyamos las manos. Y hacemos la primera fase de la cierta de día. Y lo que es como ir otro en paralelo con una pared en la ciudad. Es. Y bajo la cabeza, igual encaja el panorama, ¿no? Arriba. Y soltar. 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 ¿Listo? Apoya la mano y empezamos. Me acomodo bien. De rostro, a la dedo de la pared y aire. ¿Se siente? Vamos encima y bajamos un poquito más. Eso, lo prometo. Ok, dedo arriba. Bueno, ¿Todo está haciendo? ¿Todo está haciendo? Voy a empezar ya. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No te lo sé. Estamos estudiando para el programa Revolución Acción. Chicos, se pueden ver la cámara de atrás. Speed Complex Perú. Somos el poder de la energía. Ah, qué bonito. Bien. Bueno, yo les decía, estaba transmitiendo y decía, ¿no? Justamente, Rod Meri me decía, ¿qué mensaje para los instructores? Yo diría que el instructor en general, y sobre todo para los emprendedores, para los que tienen su salita, los que van a abrir su salita, que tienen esa visión de poder entrar en el rubro, digamos, de la industria fitness. Entonces, esta es la oportunidad de llevar un nuevo concepto de entrenamiento, no para mí, es para tus clientes, yo digo no alumnos, tus clientes, porque ellos son los que nos rehabilitabilizan a nosotros que somos instructores. Nuestros clientes, no nuestros alumnos, y uno tiene que pensar en ellos. No puedes decir, ah, pues el banquito que viene en ellos, ¿no? No va a funcionar así, porque, imagínate, tu cliente que se va a tu clase, y sacas un buen día de siete, ocho, nueve, estoy ahí, a las nueve y media, me voy al mercado, después me voy al banco, y te vas dando su banquito a hablarlo todo el día, ¿no? Entonces, hay que darle cierta comodidad. Y yo lo dije así, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en algunos casos, ya que son muy allegados conmigo, me dicen, compra tus bancos. ¿No? ¿Pero cómo va a comprar? Compró tus bancos. Y comprarlos sus bancos. Tali compró sus bancos, ¿no? Pero Tali fue más inteligente, mira. Compró los bancos, y lo alquilaba a sus alumnos, ¿no? Y yo dije, no, ya no desde aquí es. Dale la facilidad que vengan y encuentren ahí su comodidad, ¿no? Y justo estaba transmitiendo los medios, y de ahí ya que todos estaban sentados chateando, ¿no? ¿Por qué? Porque en plena pandemia salió Field Conference. Cuando todos estábamos al aire libre, no había gimnasio, no había, este, donde trabajar. Era como que cada quien o un line llegara, este, presencial en las losas deportivas. Y las losas deportivas agregues que no hay donde sentarse. Entonces, la gente está, no quiero sentarme porque no se alcanzan también. Y esto de la idea de administrar el banco fue grandioso. Y yo creo que la premisa es, ¿qué va a pasar con Field Conference? ¿No? Y ahora en adelante. Hay una lectura muy importante sobre el valor de la satisfacción del logro. Bueno, si el alumno percibe el mejor, esto es lo que nos va a cimentar las bases en la industria de un fitness internacional, mirándolo desde esta perspectiva de la satisfacción del logro. Yo quiero lograr mis objetivos. Y si el alumno se vuelve poderoso con Field Conference, va a amar a Field Conference, ¿no? Yo estaba justamente explicando que los gimnasios todavía están así medio renuentes, como que no creen mucho, ¿no? Pero ya estamos, ya tenemos la experiencia con el majo, con McKay, estaba, McKay llevó sus banquitos, ocho banquitos, ocho banquitos. Y el gimnasio decía, bueno, si quieres algo, pero necesito más banco, mira, no podemos poner nada. Algo todo. Y él hizo, y después se llenaron los ocho, y después, tíndete, pues, doce, después empezó a sacar las cajones de por acá, de por allá. Así como Arco ha sacado sus cajones de cerveza, todo va bien, su cheta, y todo va bien. Entonces, el alumno empezó a interesarse porque sentía satisfacción del logro. El alumno empezó a mejorar, empezó a mejorar la condición física, porque el 99% que van al gimnasio quieren mejorar su estado físico y quieren tener grupos duros y quieren bajar la panza. El 99%. Y esto es fabuloso. Este es poderosísimo que lo vayamos llevando a ese contenido que el cliente necesita. Este es un hecho que no está explorado, que estamos nosotros teniendo la brillante oportunidad de poder sacarlo adelante, porque detrás de esto hay que mirar el objetivo. Qué bueno ver con FitComplex, fidelizar nuevos clientes, atraer nuevos clientes y fidelizar los que ya tienen. Entonces, retabilizo más. Y dice, tú también has tenido experiencia bonita con FitComplex, ¿no? Una vez fui a una clase y llovió. Y la dos hasta parecía una piscina. Y dije, mira, de FitComplex es todo el terreno. Entonces, la saluda por sus bancos. ¡Ya! El agua saltaba. No les importó nada. Fue hermoso lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero lo más importante es que se vuelve un entrenamiento de necesidad para lograr los objetivos. No es un entrenamiento, digamos, igual a los que están en el mercado. Porque, de hecho, de Full Body, puedes sacar otros programas, Full Body 2, Full Body 3, Full Body 4, Full Body 5. Y habrán más fulgones. Porque dicen, no, no somos iguales, no nos parecemos, somos innovadores. No, porque nosotros fuimos los primeros en poner efectos y los sustentamos. ¿Qué tipo de efectos y para qué sirven los efectos? Los efectos de interpretación que me da el... Eso que me da un plus de energía para poder entrenar. Y otro tipo de efectos, por ejemplo, los efectos de preaviso, que son didácticos. Entonces, esa es la didáctica, ¿no? Entonces, antes de completar un trabajo, el preaviso te dice, hey, ya ha terminado. Ok, ya terminó, cambia. Y tú cambias de espacio, ¿no? Y eso para dar libertad a que podamos desarrollar mejor nuestra didáctica. No estar pensando a crear un poco positiva. Y estás pensando en cambiar el paso en la música. Entonces, ya no, entonces la didáctica está incluida dentro de la música. El fin complex es también el mismo proceso. Es una réplica pedagógica. No es una réplica visual, por no decir una copia. La copia es nomás que hago, hago y hago es copia y peda, ¿no? Entonces, no hay fundamentación. Nosotros lo fundamentamos. En las primeras ejecuciones que vamos a hacer, vamos a ir en tres segundos. El primero va a ser el segmento de cambio, donde los primeros movimientos vamos a hacer series que se llaman series de aproximación. Es decir, los primeros movimientos van a ser de aproximación, de aproximación, ¿no? No voy directo al efecto del trabajo de impacto, sino voy a ir aproximando el movimiento para luego desarrollar su máxima impresión en la intensidad. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, los primeros trabajitos, serie B, aproximación. ¿Qué pasa si no hago la serie de aproximación? Puedo lesionarme, porque este es un entrenamiento de alta intensidad. ¿Correcto? Bien. En el segundo segmento, que es el segmento de funcional, hay desafíos de agilidad, ¿no? Porque es multiplanar, es decir, en un solo movimiento, hay varios planos de ejecución, ¿no? Y esos trabajitos necesitan la atención, sobre todo, a unos movimientos con sentido de urgencia. Y yo digo, si está remoto, ¿cómo se hace? Pero disparado, ¿no? Esos son los movimientos con sentido de urgencia. Esos son los movimientos con sentido de urgencia. No va a interrumpar, pero algo parecido va a pasar. Ahí luego, ¿cómo? El tercer segmento es el segmento de Workout. El Workout es el localizado que conocemos nosotros, pero técnicamente es el Workout, es el trabajo localizado. Entonces, aquí es algo fabuloso, mira, muy poderoso. Vamos a percibir, porque por eso este trabajo es así, la esencia del trabajo localizado. Así como les dije, levanta la cabeza y percibe el estiramiento, y lo baja la cabeza y venga de sentir, eso se llama percepción. Si mejoramos nuestro desarrollo perceptivo corporalmente hablando, nos orientamos mejor en el espacio, estamos más conscientes de nuestro propio movimiento. Aquí vamos a desarrollar ese lado perceptivo en el trabajo localizado, en el Workout. Entonces, vamos a combinar dos tipos de características en cuanto a la contracción muscular se requiere. Una de ellas es la contracción isotónica, que para que se entienda mejor es la contracción dinámica del músculo, es decir, el músculo dinámicamente se trae, ¿no? Bíceps, contraigo y relajo, ¿no? Contraigo. Si hago eso, eso es isotónico. Pero hay otro que se llama isometría. Eso es un tipo de contracción. Es como que agarro una cuerda de 10 kilos y la sostengo ahí en una sola posición. Sin moverlo, pero mi músculo está a cinco fuerzas. Entonces, el tiempo que duele en esta posición es que haga el trabajo. Y lo vamos a demostrar de esta forma. Bueno, miren acá, por favor. Ya, alinita. Alina, ven acá alina. ¿A quién te pones a hablar? Ya. Con alina vamos a hacer la isometría, ¿ya? Primero, el isotónico. Sienta alina. Sienta alina también. Sienta alina seguida. Bueno. Aprovechando este caso, la sienta alina normal que tomo conduciendo, yo puedo hacer 20, 30, 40, pero esas 20, 30, me las puedo resumir en otro tipo de sienta alina, que se llama la sienta alina quilométrica. Esto me ayuda a mejorar mucho más rápido, ¿no? Pero para eso hay que todavía fortalecerse. Tiene la línea y para él. Hay que fortalecerse más. ¿Qué tipo de contracción estás haciendo ahí? Hizo todo. ¿Cierto? Ahora vamos por la isométrica. Isométrica no queda más abajo. Más abajo no queda 60, acá. A ver. No, 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 no. Ya. La línea más alinita, hace un pulmín, en el tiempo. Ya. Entonces, miren. Vamos a juntar aquí por ahí, con menos unos 30 minutos. Vamos. Entonces, miren. La contracción isométrica es muy poderosa para desarrollar las fuerzas, pero que benefician en el entorno muscular. O sea, nos estamos todo naturalmente por mí, ¿no? Chao, señoritas. Chao, estrías. Chao, tío, naranja. Todo ese tipo de cosas raras y que todas las mujeres odian y no quieren nunca tener en su vida. Ahora, esto es fabuloso. Van a tener los grupos de acero, ¿no? Porque esta secuencia está ocultada por el científico patasmalo. Acero salequipa. Ya, Lilita, ¿qué estás haciendo en los dedos? Si se prepara, si hay un aplauso. Un aplauso también. Pero ahora vamos a ir con el científico y el científico. Bien. Entonces, ese tipo de combinación vamos a hacer en la secuencia del vuelca. Mientras mi posición del pie derecho está isometría, mi pie izquierdo puede estar en isotónico. Pero eso está en isometría, ¿no? Entonces, ahí lo voy a volver sin ver, no es simple. Y ese es nuestro primer tres segmentos de trabajo, ¿ya? Y luego vamos a conocer un poquito más de la segunda parte y de la parte final también. Les pido toda su disposición y toda su entrega y sobre todo su voluntad de explorar quiénes son ustedes. ¿Qué soy como ser humano? ¿Saltos corros? ¿Cuánto corros? ¿Cuánto salgo? ¿Cuánta fuerza tengo? Es problema. ¿Ya? Si se cansa, el descanso es inoptimado. No hay una colaboración. Distancia. El fútbol y sí, ¿no? No hay una colaboración. No hay una colaboración. No hay una colaboración. Pero acá no va acá, se descansa como atleta. ¿Ya? Entonces, en descanso, estigue, al menos se tira la piso, ¡ay, no puedo! Entonces, explore ese estado emocional también que es hermoso, terminar una secuencia y que siente que la pierna corre bien, y se termina en guau. Eso es espontáneo, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar como atleta. A ver, ¿cómo estamos acá? Tuve un cargador. Intensado. ¿Cómo hacía el regalamiento? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ponganla con poquito así. A ver, esta es la técnica Guayasara, ¿sí? ¿Cómo tú pedas? Chú. Entonces, el chú, es el oculpo, ¿verdad? A ver, Fil, con, plaz, chu. Ya estoy corriendo, pero espero, un pará. Fil, con, plaza, chu. Así. Diga el tú, pues, por la cura, tío así. su cargador saca 5 plus 2 de 2 no es 1 2 la tuya la tuya la tuya ya entonces vamos 5 6 7 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 19 20 20 la meta, los que han vivido en la época de Jay Bond se queman a la pierna a la derecha y a la pierna con paso, con paso cóndelo, cóndelo con mano, con mano ok a la izquierda uno, uno, dos uno, uno, dos perfecto ajá bueno preparamos la derecha para hacer upper hand y la puña bien bien pie derecho adelante con parte del golpe con la derecha con la derecha la gente moviendo ok, tiene, tiene el pie izquierdo de la mano ahora vamos corte un poquito más corte más corte más corte más, corte más más distancia, aquí tenemos distancia es re ahora pero Jay, muy sensible Ya lo puedes, no seas un prion, ahora, un pasito lateral doble, y los brazos, así también, ahí no va, eso, ya está, ok, y derecha. ¿Qué tal si nos atriamos, velocidad y vuelva? ¡Ah! ¡Eso es, eso es, dale más ranco, más ranco es para él, voy a tener buena adaptación, uno, dos, tres, dos, dos, uno, dos y el rumido, ¡wow! ¡Eso es! ¡Wow! A ver, ¿se conectado o no?, no sé si está conectado. Si está conectado, está maris. A ver, una huella para la gente que... ¡Eso es! Bueno, como estamos aprendiendo, vamos a darle un enfoque un poquito más de cobertura en qué estoy haciendo. Y se refiere a que si vamos comprendiendo todos los procesos, entonces el cliente dice, sí puedo, sí puedo, ¿no? Entonces le estás dando el poder, sí puedo. Cuando el alumno no entiende, no sabe qué está haciendo, está de memoria. Entonces busquemos el sí puedo. Cuando sucede lo contrario, el alumno dice, no que yo, no que yo, anda para allá, no que yo, no que yo, no que yo, no le sale, pues no entiende nada. Entonces tu didáctica, tu método se lleva al tacho, no sirve, no eres buen instructor, no has ido al SEA. Hay que hacer su cherry para el SEA. ¿Y todos del SEA? Bien, entonces vamos. Otra vez. Y el restaurante, digamos, vamos a ir, pues ahí, ya. Ahora sí, vamos. Dale, dale, abrazo. Haciendo otro lado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué�o! ¡Quién es закон! ¡Crees, dos, cuatro! Piedra delante. Sobre la base que pierda la que está delante. Ahora que ven. Ahí. Por aquí. Por aquí derecha. Ahora vuelve. Ahora. Ahora. En el medio. Ahora. Vamos. Está bien. Está bien. Bien bonda. Eso. Esta poco la que tiene bien bonda. Ninguna cara que tiene bien bonda. Arrua. A ver, a ver. Bueno ya. Perfecto. No necesito mucha explicación. Vamos. Aquí hay una flexibilidad de hombros. Trapecio. Flexibilidad de hombros. Perfecto. Esta. Izquierda derecha. Lo que necesito es que involucren el disfrute. Disfruta. Eso. Piedra derecha delante. Y hago los jazz. Sobre la base de mi derecha. Esto voy a hacer esto como relojito. Preparados. Piedra. Izquierda marca. Ah. Izquierda. Perfecto. Demuestra mi agilidad. Disfruta tu agilidad. Eso. Disfruta tu agilidad. Esta no tiene agilidad. Eso. Esa. J-Panda. Ya. Ya. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Escuenta. Durante la izquierda. Eso. Ok. Atención. Segunda brazos. Aperta derecha. Ok. A ver. Tiene la interventura. Habla más importante, ¿ya? Disfruta el disfrute del movimiento. No mío. Te estudio. Disfrúgalo. Llévenlo. Aguantar que la presión. Aperta derecha. Aperta derecha. Eso. Aperta derecha. Aperta derecha. Eso. Aperta derecha. Disfruta. ¡Guau! Un aplauso. Ahora es tú, gordoso. Ya me ven. Ya, ya también. ¿Ya no? ¿O una más? ¡Gan! Una más, pero lo hace bien. Ahora sí, amigo, puedes pincar. Ahora sí, puedes pincar. Ahora sí, puedes pincar. Que los aspectos del aprendizaje motor, es decir, nuestra motricidad, al igual que de los alumnos, pasan un proceso de aprendizaje. Pasamos de un estadio cognitivo, es decir, no sabemos cómo es el paso todavía, hasta llegar a un nivel de aprendizaje. Gracias. Gracias. Gracias.